Bueno, directamente desde aquí, desde el portal de la casa de nosotros, con ustedes, la señora María Teresa Palacio. ¡Aplausos! Hola, muy buenas tardes. Estoy en mi casa, hoy es 23 de octubre por la tarde, con el gusto de saludarles un saludo muy especial, diciéndoles que soy sobreviviente de cáncer, de mama. Tengo 15 meses de operada, fui operada en Panamá, en el oncológico, y hasta la fecha me encuentro muy bien. Gracias a Dios. A Él debemos de darle la gloria y la honra de que todo lo que somos y todo lo que tenemos, es para la gloria de Él, todo es de Él, y tenemos que tener esta oportunidad de vida que Dios nos ha dado, porque tenemos una oportunidad de vida, es para servirle al prójimo. Yo les exhorto a que sigamos adelante, todos estos pacientes que están pasando por una prueba difícil como la que ha pasado, les digo que sigamos adelante y que tengamos presente a Dios, porque sin Él no somos nada, está pasando un avión. Así que yo les exhorto a que sigan adelante, muchos saludos, de una manera muy especial, a JOSCA, la protección de sobrevivientes de cáncer, a la cual pertenezco, al grupo de enfermeras jubiladas, al cual también pertenezco, y a todas esas colegas que yo sé que de alguna forma me están viendo, y les exhorto a que sigan adelante en su agloable labor, que me ha servido mucho en esta enfermedad, para seguir adelante, y hay que vivir el día de hoy como que fuera el último, y siempre acordándose de que cada cosa que hagamos, la hagamos como para Él, Señor. Muy buenas tardes, y sigamos adelante. Un saludo muy especial a Peluca, Peluca, vamos adelante, que vamos a seguir pasando este mar rojo, al que nos ha puesto Dios. Es una prueba muy grande, y hay que aprovecharla para seguir adelante, porque Dios nos tiene un propósito muy grande en la vida. Hasta luego. Chao.